Como buen conservador que soy, cuando me encontré con que Eladio Hernández dijo categóricamente que el cristianismo no ha aportado nada a la humanidad, eso fue más que suficiente para citarlo, convocarlo y tenerlo frente a mí acá, porque él y yo en los próximos minutos, que no serán pocos, vamos a sostener un largo, tendido y gran debate. ¿Cómo es eso, Eladio, según tú planteas, de que el cristianismo no le ha aportado absolutamente nada a la humanidad? Mira, lo primero que hay que partir es del elemento histórico que hay que explicar. Cuando el cristianismo empieza a formarse y empieza a tomar peso, Israel y los países a su alrededor, el imperio romano estaba en su decadencia, estaba en el último tramo de su existencia después de miles de años, de cientos de años, perdón. Ese imperio empieza a entender, como todo imperio inteligente, que había que hacer un cambio y que había que adquirir un nuevo entretenimiento a la humanidad europea, en este caso, y la humanidad en sentido general, para la adquisición de un modelo de creencia diferente. Y en esa hecatombe, en donde se iba ya al piso, el imperio romano, asumen el cristianismo como una figura que prevalecía en ese momento, la asume como su religión oficial. ¿Qué son las religiones? Las religiones son estructuras y creencias acerca, si tú quieres, de la naturaleza humana. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el entendimiento que se tiene? Dependiendo de las épocas, ¿cómo interpretar el fuego? ¿Cómo interpretar la lluvia? ¿Cómo interpretar todos los fenómenos de la naturaleza? Y como el cerebro siempre le gusta estar engañado, desde ese cerebro casi paleolítico, se inventó que justamente para la justificación de ese cerebro había algo por encima del ser humano que era el creador de todo eso. Y obviamente, el cristianismo se pule a diferencia de otras creencias. Por ejemplo, tú tienes en la India, en este momento, tú tienes aproximadamente 2.500 dioses, en este momento, de la humanidad. Y tú tienes 6 o 7 religiones que tienen un peso sumamente fuerte en la humanidad para explicar el origen de la naturaleza y la interpretación, en este caso filosófica, de la realidad. Entonces, todo este camino te dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la religión? Que en un momento determinado, frenó el conocimiento por casi 17, 18 siglos. Lo frenó. No, no se podía estudiar en las universidades. Solo las carreras que las iglesias determinaban que había que estudiar. El conocimiento se paralizó. Y en esa oscuridad, que tú la conoces mejor que yo, de la Edad Media, de la Edad Media, en donde justamente... Intento de manipulación fallido. Continúa. Ah, con relación a que me refiero al conocimiento que tú tienes. No me niegue eso. Intento de manipulación fallida. Pero no me niegue eso, porque yo sé que tú eres una persona autodidacta que llega muy lejos. Así que no me ofenda de esa manera. Pues lo que quería decirte, y te sigo diciendo, es que la religión ha sido un freno en determinadas épocas para el conocimiento humano. Y luego llegan periodos de reflexión humana, en donde la ciencia abre para que Copérnico pudiera decir que la tierra era redonda, tuvo que hacerlo desde su cama, muriendo, porque si no, lo mataban. Pero no nos vayamos muy lejos. En la Edad Media, aquí, en los colonizadores tuyos, los que te impusieron este idioma que estamos hablando, y que ustedes... Idioma que me fascina. Bueno, ese es tu deseo. Yo no tengo ningún problema con el español. No, eso, si tú te sientes bien con eso, excelente. La traducción que hizo Cortázar de Chesterton, oh Dios mío. Excelente, excelente, excelente. Pero no es el idioma de mis antepasados, de mi antepasado, antepasado, antepasado. Ese no fue el idioma de los taínos, ni fue el idioma de los africanos. Ese fue un idioma de los europeos que lo impusieron aquí en toda América Latina. O sea, ese idioma, el castellano, no es originalmente nuestro. Por lo tanto, yo puedo hablar como me dé mi gana, porque este idioma no es mío. No, no, habla en creol, si tú quieres. No, no, yo no soy haitiano tampoco. Una preguntita. A ver. ¿Tú desmontas o descalificas el cristianismo en cuanto a sus aportes a la humanidad en origen, básicamente por el hecho de que el imperio romano lo asume en un momento de decadencia? No, lo que pasa también es... Respóndeme esa preguntita. Sí, sí, pero porque ahora, tú me decías que yo te estaba, ¿qué? Manipulando. Ok, te devuelvo esa. Porque resulta que todo Estado, todo gobierno, toda estructura imperial necesita una ideología de sostén religioso y el cristianismo justamente se acomodó. Bien, bien, debo asumir que tú estás descalificando la validez de todo aporte edificante que pueda hacer el cristianismo sobre esa base. Espérese, espérese. Si bien es cierto, el cristianismo mantiene, porque esa es la explicación de San Agustín y Santo Tomás, que son los teóricos del cristianismo, planteaban realmente una parte humana del cristianismo, una parte humana del cristianismo. Pero la historia nos registra desde la cruzada, desde la Inquisición, que a propósito de la Inquisición, tú sabes que una de las perversidades que nosotros tenemos es que tenemos calles que se llaman Nicolás de Obando y tenemos una capital que se llama Santo Domingo. Y Santo Domingo fue uno de los teóricos que escribió uno de los libros de la Inquisición, de cómo romperle los brazos a la gente, de cómo jalarle las piernas a las personas con caballo. Ese es Santo Domingo de Guzmán que nosotros tenemos como capital. Ok, te hice la pregunta, ¿por qué nosotros asumir que el cristianismo es cooptado, si se quiere, es difundido por el imperio sobre la base de que estamos en decadencia y no pensar más bien que lo que hizo el imperio fue reconocer un paradigma que representaba un paso hacia adelante en la humanidad? O sea, tú me estás diciendo a mí, o sea, lo que tú dijiste en síntesis fue, mira, yo pongo en entredicho los aportes de esto porque la razón de ser de esto históricamente es política. Esto nace, esto es lo que hoy día, porque a Constantino, por ejemplo, se le ocurrió asumirlo como tal. La conclusión de eso es que si él no lo hace, no tuviésemos cristianismo hoy día. Yo te digo a ti, pero ¿y qué tal si en vez de lo que se hizo fue un ejercicio de, bueno, de todo lo que tenemos actualmente entre las distintas esferas del paganismo y esto, que se llama cristianismo, reconocemos que de todo lo que se difunde, esto es lo más potable de cara al ser humano. Vamos a adoptar esto. Y tú conoces la estructura filosófica musulmana y tú conoces la estructura filosófica de los maometanos y tú conoces la estructura filosófica de todas las demás religiones, porque ojo, ¿cuántos son y dónde está enfracado el cristianismo? ¿En qué región geográfica es donde prevalece el cristianismo? ¿Cuál es la religión que tienen más seguidores en el mundo actualmente? ¿Cuál es la religión? Te pregunto yo a ti, ¿cuál es la religión que tienen más seguidores en el mundo actualmente? Mira, los cristianos que están divididos en dos. Los cristianos están divididos en dos. Están los cristianos católicos y los cristianos protestantes. No, no. Perdón, hay que aclarar esa situación. A ver, pensé que me ibas a hablar del cristianismo ortodoxo de Rusia. No, 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 pero no me meta donde yo no quiero ir, porque esa no es la explicación. La explicación es que hay, el cristianismo está dividido en dos. La explicación que tú no quieres darle, pero continúa. Escúchame, el cristianismo está dividido en dos, cristianos católicos y cristianos protestantes. Los cristianos protestantes son 250 mil 833, donde no se ponen de acuerdo y quieren convencer a los demás. Yo siempre he dicho que los cristianos católicos son más auténticos, más auténticos en el sentido de que son más reales pegados a la realidad cotidiana que nosotros vivimos, mientras que aquellos están levitando, están en otro mundo, en otra esfera. Entonces, los cristianos prevalecen básicamente en Occidente. ¿Y qué es lo que es Occidente? Occidente es Europa y América, donde nosotros vivimos. Ese es Occidente. Tú estás al tanto de lo que está pasando con el cristianismo en China. Pero esos son tres. Yo te voy a decir, tú sabías que a finales del siglo XIX, en China hubo una matanza de 20 millones de cristianos por parte de la dinastía King. No son especulaciones. ¿Dónde yo busco ese dato? Eso está en el libro. ¿Dónde yo busco ese dato? Lo voy a dar. Está en el libro Civilización. ¿De quién? Occidente y el resto. Del historiador británico Neil Ferguson. Bueno, y ese, yo tengo que creerle a ese. Pero yo tengo que creerle a ese. Producción, búsquenme el libro ahí, por favor. El libro en el libro. Eso es chantaje tuyo también. No, no que es chantaje. Sí, eso es chantaje tuyo porque... Dile a Nogales que venga. El hecho... Dile a Nogales que venga. Señor, el hecho de que un historiador, un supuesto historiador, dé un dato no es la verdad. No es un supuesto. Eso no es la verdad. Yo no te he dicho que... Déjame explicar. Pero déjame corregirte algo. Él está entre las 100 personas más influyentes del mundo. Junto a Yuval Harari, junto a Byung-Chul Han y otros. Déjame decirle lo siguiente. En este momento, en este momento, todo lo que hacen e investigan los supuestos científicos que también pueden ser mentirosos y especuladores. Yo no digo que no. Pero señor, permíteme. Entonces, ahora mismo se habla del metanálisis en donde tú recopila datos para demostrar con los datos que tú me dices que encontraste si eso es verdad o mentira. O sea que ahora señalar datos así por así ya no es una realidad. Tú puedes decirme eso. O sea... No es una realidad si son datos de Google. Ustedes regularmente apelan... Así. Ustedes regularmente apelan a hacer las comparaciones. Me da el tema, pero yo quiero compararte de tú has matado más que aquel. O sea, esa no es la realidad. La realidad es la siguiente. Yo no quiero meterme en China en este momento. La realidad es la siguiente. Occidente es en donde está el cristianismo como función. Y probablemente tú has ido por los castillos donde funcionaban los súper ricos feudales que propagaron todo el cristianismo. Y tú vas a ver que tú te asombra y tú dices pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Y cómo, cuándo y dónde esta gente construyó todo esto? Pero esa es parte de la historia. Resulta que los cristianos son aproximadamente 1.400 millones de seres humanos. ¿Y cuánto es la población mundial en este momento? 8.500 millones de seres humanos. Pero es la religión que más personas tienen en el mundo. Pero escúcheme, pero usted se cae porque si tú juntas a la China y juntas a la India prácticamente hay casi tal la humanidad, señor. Entonces no me digas que Occidente... Sí, pero en China y en India no existe un discurso religioso monolítico. Tú mismo dijiste que actualmente... Hay miles, sí. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Ahí no están los cristianos preponderantes. Es lo que quería decirle hace rato. Entonces, ¿qué resulta? Que de estos 1.400 millones de seres humanos te voy a poner 2.000 millones quedan 6.000 millones de seres humanos que practican y tienen otras creencias. Entiendo. O sea, que el cristianismo no es el preponderante del pensamiento humano. Entonces resulta que de esos 8.500 millones de seres humanos que hay en la Tierra el 23% no cree. Dijiste que el 23% no cree. En Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia. Pero una preguntita. Déjame terminar para... Perdona. Si el cristianismo no ha aportado nada a la humanidad, entonces, ¿ha sido para mal? Es una buena pregunta. Obviamente, si hablamos del cristianismo católico, yo podría decirte que hay aporte en términos humanos. Porque si no, no tuviera sentido, hubiera sido acabado por la misma gente. Obviamente hay manifestaciones de aporte del cristianismo católico, pero no los diabólicos que dicen que ya están salvados y que son los dueños del universo y que tú irás, tú irás al infierno. Porque hay una contradicción. ¿Y cómo es que yo soy Dios y entonces yo te voy a enviar al infierno para que tú todo lo que te quede de lo que te quede de lo que te quede que hierva en la candela? Eso no es justo. Ok. Ahí entras ya directamente, entonces, en la condena bíblica. Entras en la condena a la Biblia y el tratamiento que hace de... Porque, vamos a ver. Occidente. Hablabas de Occidente, pero, caramba, en los últimos casi 300 años, Occidente ha sido el timón de la humanidad y la religión fundamental de ese Occidente que ha sido, digamos, el guía de la humanidad ha sido, no casualmente, el cristianismo. Yo te cité lo de China porque, precisamente, en el libro que tú inquiriste y que yo te... No, mira, tal cosa, ¿no? Tal libro. En ese libro hay un documento histórico de un estudio que mandó hacer el Partido Comunista Chino que procuraba determinar históricamente cuál era la razón que explicaba la supremacía de Occidente en esos últimos 200 años. Y ese informe, hermano mío, comienza, porque él lo cita, el informe, o sea, lo coloca, ese informe comienza siendo una poesía que yo casi me aprendí de memoria y que fue básicamente lo que estos investigadores chinos le dijeron a los más importantes jerifaltes del partido, pensábamos que la supremacía occidental se debía a su sistema político, pero no. Luego pensamos que se debía a su economía, pero no. Luego pensamos que se debía a su orden social, pero no. Pero luego descubrimos, sí, 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 pero luego descubrimos que esa grandeza tenía como causa su religión. Ay, qué lindo. Oye, oye, su cristianismo. Y por ahí comienzan a explicar cómo desde el cristianismo se permeó lo político y lo económico creando los sistemas. Es una interpretación tuya del libro que tú leíste, punto. Es un informe de dos sociólogos del Partido Comunista Chino, hermano. Pero, ¿cuál es la veracidad de esas cosas que tú hablas? Pero ven acá. O sea, pero escucha, ya te estoy diciendo a ti, espérate. No, 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 porque yo pudiera, Eladio, yo pudiera decirte a ti cuál es la veracidad de lo que tú estás planteando. Y yo estoy básicamente escuchando y siguiendo a pies juntillas todas tus formulaciones. Por eso te pregunté, te dije, si para ti el cristianismo no ha hecho aportes, entonces la conclusión lógica de esa axioma es lo contrario. Dame un aporte del cristianismo. Oh, pero tú eres socialista, no comunista, ¿verdad? Tú eres comunista. Yo soy humano. No, no, pero así no se puede debatir. No seas irresponsable. Tú quieres, llevámonos lo que tú quieres. No, 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 no. Tú te has definido como comunista. No, yo soy ateo. Ese es mi definición. Ahora tú no eres comunista. Pero ¿y qué es el comunismo, señor? Tú no eres socialista. Pero ¿qué es el socialismo? Está bien, está bien. Ok, mira, aquí hay un eladio. Pero déjame, déjame aclarar. Déjame aclarar. Escúchame, hay un eladio imaginario ahí. Mira, no, 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 déjate de chantar. El eladio imaginario comunista. No, no, déjate de cuento, déjate de cuento. Oye, lo siguiente. Y a ese eladio, ¿dónde voy a decir? Pero déjame hablar. Yo soy tu invitado. ¿Cuál es la premisa? Pero yo soy tu invitado. Eladio, ¿cuál es la premisa básica del comunismo? Oye, yo soy tu invitado. Entonces, como tal, tú tienes que déjame hablar. Tú te dejas hablar diez minutos, eladio. Oye, lo siguiente. ¿Qué es el comunismo? Empezando por ahí. El comunismo es una filosofía, filosofía que plantea, en términos generales, la igualdad humana. El socialismo es una fase después del capitalismo de distribución adecuada que plantea a todo, a todo quien, según su capacidad, a toda quien, a toda persona, según su necesidad. Ese planteamiento es un planteamiento justo y humano. Entonces, regularmente ustedes, los derechistas, ustedes los... Yo voy a responderte. Voy a responderte. Ustedes los planteamientos de derecha entienden siempre. Yo soy conservador. No. Es lo mismo. 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 Ustedes los conservadores, lamentablemente entienden y asocian socialismo, comunismo con vejámenes, con crimen, con maldad. Esa es una maldita malintención que siempre han hecho personas supuestamente inteligentes para denigrar una concepción filosófica de la realidad humana. Entonces, siempre tratan de descartar con epíteto ustedes los comunistas, ustedes los socialistas, pero en términos concretos, ¿qué es un socialista y qué es un comunista? Yo es lo que te voy a plantear. Entonces, no me etiquete, no tengo interés con relación en tratar despectivamente el socialismo o el comunismo. Te hice la pregunta por lo siguiente. A ver. Tú me inquiriste de forma muy, muy escueta. Dime, dime qué aporte ha hecho el cristianismo. Y yo te iba a decir, hermano mío, que esa premisa básica que sostiene el socialismo, que sostiene el comunismo, que es la igualdad de los seres. Pero escúchame, pero está bien, de esa filosofía, de esa filosofía que ha sido influyente en el mundo, ¿o no lo ha sido? Los humanos fracasaron. Ha sido influyente esa filosofía. Esa filosofía se sostiene sobre una premisa bíblica. ¿Cuál? Sí, de la Biblia. Cuando en la Biblia se dice ante Dios todos los hombres son iguales. Dos mil años antes que cualquier texto de filosofía política lo estableciera. En la Biblia ya estaba eso o no lo dice. Aneuri, la civilización existía antes de la aparición de Jesucristo. Claro, y era menos, y era mucho menos humana. Y era menos humana. Eso es un punto de vista tuyo. Mío, no. La dignidad del ser humano es un concepto formulado en la Biblia. O sea, los persas, o sea, los persas. Hermano mío, el concepto del perdón también. Señor. Es un, tú te imaginas lo que es vivir sintiendo como que no hay vía de escape humanamente hablando cuando tú cometes un error. O sea, el hincapié que hace el discurso cristiano en el perdón. Ese es uno de los más grandes aportes que paradigma alguno puede hacer a la humanidad. La noción de que cuando tú te equivocas, incluso ética o moralmente, pero escucha, ética o moralmente, no todo está perdido. Yo no sé qué jodió invitado que soy yo. O sea, tú empiezas un discurso. Yo te escuché, escucha, yo te escuché. Pero escucha, tú empiezas un discurso donde tú entiendes que la preponderancia de la verdad es aneúrica y la tiene. Ah. Pero escúchame, señor, escúchame. Entonces resulta, yo te decía, pero la humanidad existía antes de la aparición del cristianismo y toda esta figura creativa que nosotros tenemos sí existía y se creó la escritura antes de la aparición. Sí existía y había una relación interpretativa de la naturaleza. Sí existía y resulta que los griegos asumen todo el conocimiento anterior y recuérdate de la biblioteca de Babilonia. Estaba Jesucristo cuando eso no existía. no había aparecido ese invento. Entonces la civilización existía y la estructura del perdón que tú señalas también existía y los humanos tenían una interpretación diferente y esos griegos Aristóteles, Sócrates, Platón para señalar o Demócrito todos estos todos estos filósofos le dan una interpretación diferente a todo lo que era la civilización anterior. Ojo, pues resulta que esa interpretación es en función de lo que se tenía anteriormente y es Grecia quien lo plasma en función de todo lo encontrado anteriormente. Occidente es Grecia, el judaísmo y el cristianismo. ¿Cómo fue? Occidente, oye me bien, es una mixtura. solo el supuesto pueblo prometido que está prometiendo el asesinato de cientos de miles de niños y de mujeres en este momento. Estoy hablando, escúchame, porque vamos a ponerlo más preciso, estoy hablando del cambio que se da en la mentalidad del ser humano porque antes de la cultura judío-cristiana esos griegos que tú citas acertadamente tenían una visión del mundo cíclica. ¿Pero qué pasa? Que una visión del mundo cíclica es contra natura cuando se trata de un desarrollo hacia adelante en lo epistemológico, es decir, la formulación de nuevo conocimiento. Para ese desarrollo científico del cual tú tanto hablaste al principio de tu relato, se necesita, es indispensable cambiar la estructura mental de una cíclica a una flecha continua en el tiempo que lo aporta el relato judeo-cristiano. Pero, pero mi hijo, es el cristianismo que detiene el desarrollo de la ciencia por más de 17 siglos. Como ya tú planteaste eso, perdona, como ya tú, no, no, tú planteaste eso en el inicio de tu narrativa y tú lo expusiste, tu punto con lujos de detalle. Ahora bien, resulta curioso que, por ejemplo, esos nombres que tú hablaste, Copérnico, se te quedó Newton, se te quedó Tycho Brave o se te quedó Kepler, ¿qué era en última instancia lo que querían establecer esos grandes nombres? Respóndeme. Bueno, querían establecer o descubrir o establecer qué es la naturaleza, cómo está formada y cómo interpretarla. Cómo operan las leyes de Dios. Oye, la otra vaina. Newton era ateo. ¿Pero qué tiene eso que ver? ¿Cómo que tiene? Tú me estás hablando a mí de ciencia. Newton era ateo. Pero es que tú estás haciendo una convalidación entre ateísmo y ciencia convalidando tu postura atea sobre la base de que lo tuyo es la ciencia. Señor, escúcheme, señor. Yo te digo a ti que tú puedes ser perfectamente un científico y ser teísta. Bueno, justamente tú me has respondido. Cuando un científico hace un experimento, cuando se inventó la resonancia magnética, el Kaskam, quien lo inventó no estaba pensando en Jesucristo, estaba pensando en la ciencia. Porque cuando tú estás estructurando un aparato, recuérdate que los humanos producimos, producen los humanos cada 20 días un nuevo instrumento electrónico. Tranquilo, que eso ya lo establece la Biblia. O sea, te olvida acaso... Pero, pero perdón, pero escúchame. Escúchame. Pero escúchame. Lo del árbol de la ciencia y el conocimiento me lo inventé. Perdona, en serio, o sea, vamos a edificar a la gente. ¿Tú crees que la alusión que hace la Biblia al árbol de la ciencia y el conocimiento está de más ahí? ¿Qué tiene que ver la Biblia con la ciencia, señor? Tú me estás hablando a mí. la Biblia... Tú dijiste que cuando un ser humano está produciendo conocimiento científico, no está pensando en Dios, y yo te estoy respondiendo a ti, no hace falta, porque está ejercitando una... Escúchame, porque está ejercitando una facultad mental que ya está descrita incluso en el génesis de ese libro. El génesis de ese libro. Ya está alucinando. Justamente en este momento tú estás alucinando, porque lo que tú estás diciendo... No existe eso. Eso no existe, eso no es real. ¿Qué no existe? Dígame. Eso no es real. Cuando un científico está tratando de explicar, tratando de crear un acontecimiento determinado a Dios creencia, a Dios estructura de mentalidad que lo único que hace es frenar el desarrollo humano. Las religiones frenan lo que es el desarrollo humano. Una pregunta, Eladio, ven acá. Para ti, vamos a ver, espérate, porque yo debía hacer esta pregunta de entrada. Para ti, superstición es sinónimo de religión. Están acompañados, está acompañado, o sea, porque son la estructura de alucinaciones que los seres humanos producen. Hay un asunto que siempre hay que explicar. El cerebro le gusta que lo engañen. El cerebro le gusta acomodarse y no le gusta hacer muchos ejercicios y por eso nosotros nos auto-mentimos. Tenemos fiebre y decimos, no, eso se me pasa ahorita, eso no es nada. O sea, siempre estamos disminuyendo el acontecimiento probablemente de gravedad que tenemos porque nos gusta mentir. Entonces, en ese tipo de acontecimiento, ¿verdad? Son elementos que hay que marcar. ¿Dónde? Y aquí viene lo psicológico. ¿En dónde yo puedo establecer, dónde yo puedo establecer un elemento de insalubridad mental sobre un elemento de alguna psicosis momentánea? Me explico. Para yo determinar que alguien tiene una alteración mental, yo debo calcular, calcular no, observar que el comportamiento tuyo cotidiano empezó a cambiar y ha cambiado durante dos o más semanas. Entonces, yo puedo decir, prueban acá, él no se encerraba en su cuarto y ahora no sale de su cuarto y muchos acontecimientos que nosotros podemos explicar para decir, ¡ay, algo pasó aquí! Las personas que antes se practicaba mucho, ya yo casi no lo veo porque yo soy citadino y probablemente no veo todo ese acontecimiento, la gente que se montaba en las manifestaciones religiosas que se hacían aquí en la capital, una persona que se monta, por ejemplo, una persona que cambia la voz, que puede caminar por clavos, por cosas calientes, porque hay un proceso de inhibición que no le permite a las personas, se inhibe y ese acontecimiento ha sido explicado como aquellas personas que botan sangre también por los ojos, muchos acontecimientos y de hecho hay un judío en Miami que da un millón de dólares a aquella persona sobre la tierra que le pueda mostrar un hecho sobrenatural, o sea, porque él entiende que no existe ningún hecho que no pueda ser explicado en la naturaleza, entonces, si hay hechos que no pueden, hechos supuestamente extraterrestres que no pueden ser explicados, es difícil entonces en el 2024 nosotros estar hablando de que hay que mantener un concepto de creencia tan cerrada, tan tan justificada, explicar el razonamiento humano, que no hay otro, y que la ciencia está por debajo, ¿dónde nacen las universidades? Respóndeme esa pregunta. Las universidades nacen cuando nace la escritura, cuando nace la escritura, el humano entendía que tenía que registrar lo que era su conocimiento, y las primeras universidades empiezan en Italia, entonces... El nombre Alfred North Whitehead te suena? Cuéntame. No, 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 porque en un libro que él tiene que se llama Ciencia y Mundo Moderno, que es una historia de la ciencia, él da un dato que yo sospecho que tú conoces, pero que has querido darle delete en este debate, y es el hecho de que las universidades nacen de los monasterios. Eso que tú planteas de la escritura se le adjudica directamente al ejercicio que hacían los monjes, y en ese libro, en ese libro, te cito, en ese libro, paso a citarte también, que ese ejercicio científico de examinar la realidad, llevar anotaciones, y comenzar a hacer pruebas, ensayos, errores, comenzaron, 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 comenzaron con esos monjes. Un corte de la religión con relación al desarrollo humano. Hermano, pero te acabo de dar uno más. ¿Cuál es uno más? La parte, escucha, parte de la conformación, de la estructura del conocimiento, tiene que ver con el empirismo. Ese empirismo, estoy citando a Alfred, North Whitehead, él plantea que quienes comienzan a hacer eso, sí, el asociacionismo, quienes comienzan a hacer eso, son los monjes, y dice de hecho que la ciencia, que el quehacer científico, Tenían secuestrado el conocimiento, mi hijo. El quehacer científico antes de, era un ejercicio estrictamente abstracto. El que no, el que no le daba seguimiento a los preceptos religiosos, era fusilado. Pero continúo, ¿Qué pasó, Eradio, qué pasó cuando cayó el imperio romano de occidente? ¿Qué pasó? Recuérdate, recuérdate, ¿Qué pasó con el conocimiento? Recuérdate que los humanos no podían tocar al cuerpo humano porque eso era pecado. O sea, la religión... Si tenemos una evolución del conocimiento, se debe a que cuando cae el imperio romano de occidente, la iglesia católica, tú lo llamarás secuestro, la iglesia católica toma los grandes textos que quedan y se los conserva. Y es gracias a ese proceso o a ese hecho que más adelante otros sabios estudiando a lo que se salvó de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras, de Sócrates, de Anaxágoras, Anaxímenes, en fin, toda esa gente. Lo que se salvó de ahí que vuelve a ser estudiado más adelante, ahí se produce una evolución... en la ilustración. El renacimiento antes de... El renacimiento y luego la ilustración. Todo eso se da porque tenemos acceso a textos que fueron salvados por la iglesia católica. ¿Por qué se da el renacimiento y quién encabeza el renacimiento? Como estructura de alejamiento de la religión. ¿Estructura de alejamiento de la religión? Y, o sea, mientras se vivía en el oscurantismo religioso, la ciencia no avanzó. Fíjate, fíjate, pero déjame traerte... Ese es un tema político. Pero déjame traerte... Los príncipes necesitaban emanciparse de la iglesia católica. Pero déjame ilustrarte en lo siguiente. La humanidad, la religión lo frenó por más de 17 siglos. ¿Y qué resultó? ¿Y qué resultó? Que cuando llega el 1900, el siglo XX, en apenas 30 años, la humanidad avanzó más de 15 siglos porque no había el invento religioso de freno de lo que era la ciencia. Y hoy en día, y hoy en día, y hoy en día, la humanidad, la humanidad, la esperanza de vida, historia de un falso conflicto, la esperanza de vida de los humanos en el tiempo de tu Jesucristo era de 25, de 20 y supuestamente de 30 años. Perdón. ¿Tú mismo trajiste el tema? Yo te... Ok. La ciencia... Pero escúcheme, señor, permítame terminar. La ciencia la ciencia va en pos del hombre, ¿no? Cuando... En favor del hombre. ¿Qué vaina? Respóndeme. Cuando el hombre, y que fue una mujer, obviamente, cuando se descubre y el hombre se convierte en sedentario a través de la agricultura que crea una mujer, ese hombre sedentario empieza entonces a la conformación de estructuras sociales sedentarias. Y resulta que ese hombre que duraba 20 años, 17 años, que a propósito, siempre hemos tratado de entender qué hizo Jesucristo de 12 a 30 años, porque no se sabe esa historia. Se puede estudiar los griegos. Pero ese es otro cuento. ¿Qué resulta que ahora los humanos, la esperanza de vida es 80, 86 años? No estamos incluidos nosotros los dominicanos que apenas avanzamos un año. ¿Por qué? Y la esperanza de vida son 74. ¿Por qué? O por ustedes han tenido desde la muerte. No, no, no. ¿Por qué eso? Ese avance. ¿Por qué? ¿Cuál avance? Eso de la esperanza de vida. ¿Por qué? Por la estructura económica creada. Eso te explicaba. Llegó la agricultura, la alimentación segura. Llegó el sedentarismo. Ya el hombre trabajaba, iba a la casa y tenía alimento para poder crearse, para poder crearse. ¿Cuál es la base, Eladio? ¿Cuál base? ¿Cuál es la esencia del discurso que promueve en el ámbito científico prolongar la vida del ser humano? No, no entendí la pregunta. A razón de que en el ámbito científico se promueve la prolongación de la vida del ser humano. Bueno, porque las condiciones sociales, las condiciones de convivencia han permitido que esa prolongación de la vida, pero ojo, hermano, te estás quedando corto, déjame señalar, porque antes, no, no, escucha, la esperanza de vida de un ser humano está entre 40 y 50 años. Esa es la estructura de vida de un ser humano, pero la capacidad económica, social que viven los humanos lo ha llevado más allá de la edad que se supone el hombre debe morir que a los 40, 50 años. Déjame responderte la pregunta, es muy simple. Hay un concepto, la dignidad humana, la colocación del ser humano en el centro del universo es a partir de entonces cuando todo lo que se hace en el ámbito del conocimiento, escucha, todo lo que se hace en el ámbito del conocimiento va en procura de potencializar al ser humano. ¿Por qué? Porque se le colocó en el centro. Cuando Adam Smith dice que el recurso más importante del universo no es el dinero, no es la tierra, sino la mente humana, él básicamente lo que está haciendo es una extensión del ejercicio histórico que se hace en la Biblia. Eso no se discute. Porque en la Biblia en la Biblia se coloca ¿Cómo tú citas el libro más bruto del mundo? En la Biblia se coloca al ser humano en el centro del universo. Es a partir de ahí que se comienza a entender al individuo como tal. Por eso, óyete esto. y el ser humano antes de la Biblia existía y convivía, hermano. Pero no tenía, no teníamos, Eladio, no teníamos desarrollada esa noción de individualidad que nosotros experimentamos hoy día. Ah, no, pues tú te metiste en otro tema. No, es el mismo tema. No, te metiste en otro tema. Tú acabas de decir que la Biblia, tú acabas de decir que la Biblia es un libro bruto, que embrutece. Sí, señor. Pues ya, entonces, tú acabas de decir eso. El libro que estableció que, por ejemplo, el ser humano dejase de ser sacrificado. ¿Por qué te pregunté si tú entendías o tú veías que religión era sinónimo de superstición? de negocio. Porque en dado caso, religión es sinónimo de negocio. Si tu respuesta era sí, quedaba claro entonces que tú no sabías que es religión. Porque la religión es un paso adelante en la evolución del ser humano. Religión es negocio de los sistemas sociales que han acompañado. Pero no... Religión es negocio. Eladio, perdón. Estamos hablando aquí de religión como ese ejercicio individual metafísico. Eso es inmaculado para ti, pero no para mí. Perdona, tal vez tú crees que yo voy a una iglesia. Tal vez tú crees... Yo no sé, yo no sé. No, yo no voy. Yo no sé. Es un ejercicio individual fruto de un estudio constante Pero tú te hinca todos los días a pedirle al Señor. No, hombre, no, no es necesario. Ahora, lo que sí es necesario, entiendo yo, ven acá, tú sabes quién es Richard Dawkins. Sí. Tú sabes lo que hizo recientemente él. Tú estás al tanto de lo que él hizo. Ajá. Que fue viral a nivel mundial por eso. Dejó un post diciendo... Cambió el mundo ya por eso. Dejó, no. Richard Dawkins, el padre del ateísmo en Occidente, sí o no. Sí o no. Cambió el mundo. No, pero dímelo. Cambió el mundo. Richard Dawkins. Cambió el mundo. El nexema del ateísmo en Occidente, sí o no. La máxima figura del discurso del discurso ateísta. Carlos Mar. Richard Dawkins, sí o no. Carlos Mar. ¿Qué dijo este hombre, señores? Oigan esto. Y se hizo viral. Mundial. Sigo siendo ateo, dijo él. Sigo siendo ateo. Pero si existe un Dios, espero que sea el Dios cristiano. y llamo a todo el mundo a que abrace el cristianismo cultural como un modo de defensa ante la degradación moral que está viviendo Occidente. Richard Dawkins, el más importante ateísta vivo. Dame, dame la interpretación de eso que tú me acabas de decir. Estás reconociendo, estás reconociendo lo que tú no has querido reconocer. El valor. Pero eso es su opinión, hermano. El valor. Ese es su opinión. El cristianismo en la cultura occidental. Me habla encima. Yo lo que. Tú y yo estamos a cuántos pies de distancia estamos aquí. Estamos como a seis pies, seis, siete pies de distancia. Estamos. Continúa. Mira, lo que pasa es que tú eres igual que los apologistas y los fanáticos religiosos que entienden que todo lo que es religión y todo lo que es la palabra del Señor hay que inclinarse y bajarse parte de sus pantalones. El cristianismo tiene errores. Es esta vaina. Tiene errores. Pero escúcheme, señor, escúcheme. Entonces, Marx también tiene errores. El hecho, el hecho de que un ser humano diga en la postrimería probablemente de su vida. Decadente. Eso es lo que tú estás sugiriendo. No, eso es un Richard Dawkins senil que está diciendo eso. Eso lo estás diciendo tú, no yo. Tú lo estás sugiriendo. No, no, yo no estoy sugiriendo nada. Usted lo está diciendo. Lo que una persona cambie su discurso en un momento determinado no significa el cambio de la verdad interpretativa de la realidad. Pero la realidad te dice que en los países nórdicos y en los países por allá, escandinavos, del otro lado por Inglaterra donde el 80% de su población Irlanda, etcétera, etcétera, ha escrito un libro y donde el 80% de su población es atea. En donde las iglesias suecas, como te decía al principio y todos los países que están ahí, los escandinavos, han entendido que la religión no es un instrumento que le sirve a la humanidad, te dice a ti que lo que pueda decir ese científico no necesariamente corresponde a la verdad histórica humana. ¿Qué está pasando con Europa actualmente, Ladio? Europa cambiando, Europa. No, va hacia atrás. ¿Hacia atrás? Hacia atrás. ¿En qué ámbito? Porque depende. ¿Cuál es el centro del mundo actualmente, Ladio? Estados Unidos. ¿El eje asiático? China, China, la India. Sí, eso va a ser el cambio que se va a tener. El cambio a corto plazo, digamos. Pero lamentablemente para ti los comunistas van a encabezar el mundo. Tú no reconoces que Estados Unidos está en un proceso decadente, ¿verdad? Sí, yo lo reconozco. Yo también. Sí. Qué casualidad que ese proceso decadente norteamericano va acompañado de una declención moral. Así es. Qué casualidad, ¿eh? Así es. Esa es, históricamente todos los imperios han tenido esa realidad. Esa declención moral. El imperio otomano, el imperio mongol, el imperio chino, todos los imperios, el imperio austro. ¿Cuál es la base de la moral norteamericana convencional? ¿La base? Sí, ¿cuál era? La religión. Dicho por Henry Kissinger, por ejemplo. Ellos son religiosos. Tal vez tú dirás que Kissinger era un chivito de harto jovo. No, señor. No, señor. Fue una de las bestias humanas más, ¿cómo se llama? Con muchos elementos dentro de su cabeza. Para hacer el mal. Tú sabes que la base de la moral de Estados Unidos era el discurso judeocristiano. Y tú eres consciente de que Estados Unidos ha decidido abandonar eso. De tirar eso por el toilet. Y yo te digo a ti, qué casualidad que en el momento que históricamente quienes dirigen ese país decidieron hacer eso. ¿Verdad lo que? Delete para la Biblia, Abraham, Moisés, Jesucristo, ¡Pam! No conozco ese dato. Qué casualidad que a partir de ahí, mira. Si yo no conozco esos datos, yo no conozco esos datos, entiendo que los Estados Unidos... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Muy rápido. Te lo voy a poner porque tú estás aquí deliberadamente omitiendo cosas. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, que es un planteamiento que Jesucristo retoma en el Nuevo Testamento. Y cuando tú ves, por ejemplo... Jesucristo que no fue demostrado físicamente su existencia. Cuando tú ves, por ejemplo, a un presidente, en este caso Joe Biden, diciendo que un niño de 13 años tiene derecho a decidir sobre sí a nivel de su intimidad por encima de su padre, o sea, antes de los 18, tú lo que estás desde el Estado es promoviendo precisamente la soberbia del hijo al padre, que al sentirse empoderado va a irrespetar a ese padre. Estamos de acuerdo. Ahí estás viendo un ejercicio de promoción de una cultura totalmente antipíblica, porque la propia Biblia te dice honrarás a tu padre y a tu madre. La decadencia del imperio, hermano, usted lo acaba de decir en principio. O sea, el imperio lamentablemente está en las fases en donde los elementos morales que ustedes los religiosos entienden que deben estar y los seres humanos entendemos que deben estar siempre presentes. eso es como los movimientos de adultos que plantean justamente eso que tú acabas de decir, de que los niños tienen el derecho a tener manifestaciones sexuales. Ese grupo de seres humanos es el grupo de seres humanos que cayó en lo más bajo que puede caer un ser humano. pero también tenemos el grupo de seres humanos de esas de esa misma potencia los ingleses los norteamericanos que plantean que si yo quiero ser un perro dálmata yo me convierto en un perro dálmata y me tiño como perro dálmata y lo peor es que tú tienes que aceptarlo supuestamente como perro dálmata. Estamos hablando de un ser humano con trastornos mentales que se quiere en este momento que tú lo aceptes el concepto de normalidad a normalidad quieren desaparecerlo el sistema político y social que tú defiendes y que son religiosos. Al revés tú has contribuido con eso yo porque quienes plantean eso lo último lo menos que quieren es la difusión del cristianismo lo último que quieren es la difusión del cristianismo pero el cristianismo no es la panacea de entender la convivencia humana hermano usted está sesgado con eso usted entiende que el único hecho de yo ser un ser humano es si yo soy creyente ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti? O sea ese mismo ejercicio lo podemos plantear de cara a tu marxismo oye para yo ser un ser humano un ser humano moralmente válido tiene que ser potable tiene que ser marxista para yo ser un ser humano íntegro solidario humano honrado yo no tengo que ser cristiano yo soy humano primero y luego yo tengo otra posición de ver la naturaleza en la interpretación que yo entiendo debo darle Eladio nunca estaremos de acuerdo porque quien te habla está convencido de que el marxismo es el opio del intelecto señores gracias por que manipulador este tipo llegar a la parte final de este debate dejen en la sección de comentarios quien usted entiende que ganó esta disquisición histórica así que nada Eladio un mensaje final bueno para usted ser bueno no necesariamente usted tiene que engancharse en ninguna idea que lo lo meta usted en un cerón donde no pueda salir bueno no estamos de acuerdo señores en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361